Hola amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Yo soy Kika Kige, me encuentro ahora haciendo las entrevistas desde casa y vamos a conversar con un actor de primera, un actor que ha hecho cine, teatro, televisión el primer actor, Víctor Prada. ¡Hola Víctor! Hola Kike, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien Víctor, aquí, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena? Bueno, hay que disfrutar de la soledad. Bueno, me gusta también, o sea que la voy pasando bien felizmente. Extraño las reuniones nocturnas, pero ya se verá más adelante, ¿no? Es verdad, es verdad, las tertulias que siempre los artistas tenemos a menudo, pero así es, ya volveremos. Entonces, cuéntanos un poco antes de entrar de lleno a la entrevista, ¿estás trabajando desde casa? ¿Estás pudiendo hacer algo también? Cuéntanos. Bueno, sí, con este sistema del Zoom hay reuniones sociales un montón y también estamos justo este jueves y sábado, hicimos una primera temporada de una lectura dramatizada con Carlitos Victoria y para Camerino Virtual, que es un grupo de chicos que se han organizado. Sí, he escuchado. Y estamos ofreciendo una plataforma de streaming para que la gente se conecte y vea, no necesariamente una obra de teatro, sino entre lecturas, entre pequeños monólogos, una nueva modalidad de comunicarnos así con las personas que les gusta un poco el teatro, el cine, la televisión, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, sí había escuchado ya de Camerino Virtual, al igual que otros compañeros, ¿no? Que están preparándose para lanzar estas cosas. Qué bueno. Qué bueno, Víctor. Entonces, ¿la actividad no para del todo para el artista? No, no debe parar. No importa que no se gane, pero en todo caso, la comunicación, el seguir como parte del ejercicio actoral en estas circunstancias nos pone nuevos retos y entonces en eso estamos. El artista nunca se jubila. Perfecto. Bueno, y eso suma justamente a tu larga trayectoria, ya que tienes un desarrollo más, ¿no? Digamos, algo más, algo nuevo, ¿cómo es? Sí, pues así como aprendimos a usar las computadoras, vamos aprendiendo a usar más cosas ahora con estas nuevas tecnologías, pues, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, entonces con eso me permito entrar de lleno ya a la entrevista, ¿no? Víctor, quizás no haya una presentación, digamos, adecuada, pero quiero decir para quienes por ahí no te conozcan, que Víctor Prada tiene con nosotros, ¿cuánto? 40 años de trayectoria, ¿puede ser, Víctor? Sí, por ahí ya, bastante ya. Entonces, Víctor nos ha brindado durante todo este tiempo personajes entrañables, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión. Pero, como estamos en Cineaparte, vamos nosotros a abocarnos principalmente a su trabajo en el cine, del cual vamos, pues, a hablar un poquito en un orden cronológico que hemos escogido un poco como para poder ir viendo cómo fue la cosa en orden, ¿no? Entonces, sin más, vamos a arrancar en los años 80, cuando Felipe de Gregory te llama para participar de Avisa a los compañeros, una película ya, creo yo, emblemática de los años 80. Sí, emblemática y una superproducción para los momentos en los que se estaban haciendo cine, ¿no? Los pioneros del cine, Augusto Tamayo, Lombardi, Guayhuaca y Felipe mismo, ¿no? Que comenzaron toda esta nueva onda de hacer un cine muy peruano, muy especial, ¿no? Y avisa a los compañeros la historia, pues, de un robo, de un grupo prosquista, ¿no? Que buscaba financiamiento para la lucha armada, para la liberación nacional en esos entonces, que era parte de la doctrina de todos los jóvenes de esos momentos. Teníamos gran admiración por la revolución cubana y por todas esas cosas juveniles, ¿no? Claro, era el momento. Y tuvo, pues, la película protagonizada por Orlando Sacha y un grupo de actores, Legaspi también estaba ahí de dirección de... Estaba en la cámara con Pili Flores Guerra. Grandes, todos. Fue un grupo muy importante, ¿no? Yo recién comenzaba, no era mi primera película. Nunca había hecho, había hecho un poco de televisión, pero no cine propiamente. Entonces, todavía ni... Ya uno ve en la distancia los acomodos de los tipos de actuación que son para cine, que son para diferentes o al teatro, ¿no? Son diferentes maneras de comunicar una emoción, un gesto, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje muy importante. Aparte de que tuvimos que aprender a usar armas y todo ese tipo de cosas, porque éramos parte de los asaltantes de un banco. Fue espectacular, realmente. Fue una experiencia inimaginable, ¿no? O sea, nunca había pensado entrar en una superproducción de esos entonces. ¿Y tú cómo llegaste? ¿Cómo te convocaron en ese entonces? ¿Tú te encontrabas haciendo teatro? Bueno, hicieron un llamamiento. Me imagino que han estado buscando a un montón de actores. Y el caso curioso mío fue porque el supuesto, el personaje real en el asfalto era un chico estudiante de ingeniería, creo. Pero al que descubrieron, pues, o sea, como era llamativo, porque era un tipo alto, ¿no? Fue al que descubrieron y de ahí desenredaron todo el asunto para llegar a las cabezas. O sea, en todo caso, pasé un casting ahí con Pili Pili estaba principalmente. Y capaz me escogieron también un poco por la cosa particular yéndose al lado contrario. Yo soy un tipo más bajo, mucho más bajo que el resto del elenco. Me imagino y alguna cosa de esas que caí bien en el casting y qué sé yo. Y ya pues... Interesante, ¿no? Como un anti-casting, ¿no? Está bueno ir en contra del prototipo. Buenísimo. Y bueno, de ahí nomás empalmaste al año siguiente haciendo una raya más al tigre. Quiero comentar que es una película que se echa en partes, ¿no? No, la gran pena de esta película es que poco se difundió y prácticamente era una especie de tres mediometrajes, tres cantos. El señor Cantor era el que dirigía el mediometraje en el que trabajé. Estaba a cuña el mismo que ustedes, emblemático, el de la Plaza San Martín, ¿no? Y había un elenco y todos estábamos... Al menos el mediometraje tenía que ver en un... Tenía que ver en el manicomio. Éramos unos locos. Y... Y estábamos vestidos así todo el día que parecíamos locos. Que a veces se nos acercaban los mismos pacientes del nosocomio y conversaban con nosotros como si fuéramos parte del sitio, parte del consultorio, parte de todo el palellón en el que estábamos, ¿no? Entonces también fue una bonita experiencia. Ojalá que se vuelva a encontrar Silvia Cantor, que es la hija de Cantor. Ojalá que haya logrado recuperar o parte de la filmoteca, que si tuviéramos una filmoteca nacional, se podría incluir todas estas películas. Así como las mí, como esta, hay un montón de películas que se hicieron y que por ahí, pues, están corriendo los peores momentos, ¿no? Están malogradas o perdidas en parte, ¿no? Entonces, ojalá que podamos tener una filmoteca muy pronto y poder recuperar todos estos documentos que son históricos en su momento, ¿no? Del cine nacional. Todo este material fílmico, por supuesto, que nos representa nuestra historia. Y, Víctor, luego de esto, hay justamente una brecha. Tú lo has comentado, he visto en entrevistas pasadas, pero quiero que nos cuentes una vez más, este... Hay una brecha hasta el año 2010, como octubre, pero... Sí, sí, fue una brecha muy grande. Un poco comencé a hacer mucho teatro, ¿no? Y también comencé a hacer cosas para la televisión. Entonces, este... que me llevaron, pues, un poco a distraerme del asunto cinematográfico. Ya no pensaron en mí tampoco, capaz, pero estaba más metido en todas las series que se hacían para la televisión, programas tipo Gamboa. También estuve dirigiendo bastante televisión, bastantes telenovelas, ¿no? Ayudando también a algunos otros compañeros en la codirección y actuando programas que se hacen con Tulio Losa, también Nubeluz y cosas con Luis Llosa, con Lucho Llosa, que se hacían cosas, ¿no? Trabajé un buen tiempo también en el programa de la Universidad Católica, que tenía un departamento que se llamaba CETUC, que era un centro de teleeducación y donde también se hicieron muchas otras cosas, programas, series que tenían que ver con todos nuestros literatos del momento, ¿no? Se hicieron un montón de obras de esa naturaleza. Ese fue un poco mi... ese momento que estuve hasta que salí de la... salí de televisión y me dediqué a hacer, pues, ya videos corporativos, videos para instituciones, un poco trabajar más independientemente, que me alejó también un poco de la actuación, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que acá la televisión en un momento estaba arriba y en un momento se venían sueldos y no había nada. Así es. Entonces, en uno de esos momentos donde hubo prácticamente un déficit televisivo, tuve que meterme a estas cosas del video y prácticamente ya dejé la actuación hasta que volví en otro momento a la actuación. Bueno, Víctor... Y ahí volvió lo del cine también, ¿no? Pero fue un tiempo igual muy prolífico, ¿no? Un tiempo en que has hecho mucho... Ah, totalmente, ¿no? Que has hecho muchas cosas. Ha sido bueno. Exploraste otros... Especiales, así como el contexto de ahora que nos pone en un reto de buscar nuevas formas de estar en el ambiente, ¿no? O sea, de no desaparecer. Aquí de lo que se trata es de siempre estar en actividad. Haciendo. Ya sea muy bien rentada, más o menos rentada, o solamente por pasar el tiempo y por pasar la experiencia bonita. Y llevarle a la gente también, ¿no? Esto es lo bonito que hacemos. De eso se trata. Siempre es... El teatro es comunicación, el cine es comunicación, la televisión es comunicación. Y un compartir constante entre experiencias. Entonces, ahora que tenemos ese ámbito claro de todo lo que estuviste haciendo, ¿cómo los hermanos Vega, allá en el 2010, hacen este llamado a tu persona para esta superpelícula como es Octubre? Bueno, ahí también fue otro casting que no me esperaba tanto, ¿no? Porque ahí estaban los dos hermanos y creo que de frente ya casi hice la prueba y de frente dijeron, No, 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 él es. ¿Qué era? Igual vamos a todavía seguir haciendo más entrevistas y te vamos a pasar la voz. Y se te dio lo que tenía que suceder, que también fue un punto de partida para volver a integrarme al cine, que siempre es lo que me ha gustado un montón, ¿no? Ajá. ¿Y qué recuerdos tienes de esa filmación de Octubre, justamente? Bueno, de nuevo, un poco ahí sí ya con la experiencia de las anteriores películas y un poco ya más consciente de los mecanismos que debe tener el cine. Y ya estuve mucho más tranquilo como probando un tipo de actuación un poco más especial, pues, ¿no? Más acorde a lo que te pide un estilo cinematográfico, ¿no? Más acorde a lo que te pide un estilo cinematográfico. Más acorde a lo que te pide un estilo cinematográfico. Muy bien. Y cómo abordaste ese personaje, era un personaje, cuéntanos un poco lo que hacías en la película. Bueno, se supone, pues, que era... Yo era una especie de ir a pedir préstamos, de ir a... Y un poco, no ha chorado, pero un poco, este, insolente con el tipo que me... Porque en este caso con Bruno Dar, que es el personaje principal que hacía los préstamos y las situaciones estas, Un poco, si no le pago, no le pago, pues, ¿no? Una cosa así, un poco... Un poco también manteniendo mi sitio de no dejarme a milanar por él, ¿no? Sí, es una experiencia bastante bonita. Y sobre todo, pues, compartir con compañeros, con amigos que conoces de mucho tiempo, ¿no? Claro. Bueno, y ahí vino El Limpiador, una película que me imagino debe haber significado mucho para ti, Ya que te dio la oportunidad de protagonizar, ¿no? Una película como esta, este, la tengo fresca, pues, la he revisto hace poco. Y déjame felicitarte, porque es un trabajo muy bueno, muy interesante, Y que, obvio, empalma de alguna manera con lo que estamos viviendo, ¿no? Es muy extraño, muy particular. Totalmente. Adrián, una especie de visionario de estos momentos tan especiales, tan escabrosos que estamos pasando, ¿no? Bueno, lo que pasa con él también fue una situación de bastante empatía. Un poco con estas cosas de, tiene que ver mucho la cosa empática, la cosa de cierta tranquilidad que uno tenga que tener con los directores, ¿no? Bueno, yo he trabajado mucho tiempo con el papá de Adrián, trabajé mucho tiempo, hemos sido amigos, compañeros de momentos especiales de nuestras vidas. Y Adrián, en verdad, pues, he salido de Adrián desde que nacía, crecía y, más o menos, porque iba algunas veces o sabía por Edgar, ¿no? Hasta que, siempre lo cuento, hasta que un día que estábamos, estaba haciendo una obra de teatro justo con su papá dirigía una de las obras, llegó y me esperó hasta el final de la función y me dijo, Sí, yo quiero que participes en una película que estoy haciendo y te dejo el guión para que lo leas y me dices si vas a poder participar. Dije, Adrián, déjame el guión y vamos a hacerlo, ¿no? No importa lo que hayas escrito ahí, igual lo tenemos que hacer, ¿no? Y así fue, un poco entre ensayando las cosas que, metiéndome en la cabeza de él, ¿no? Porque él ya la tenía muy clara todo y yo un poco tratar de absorberlo totalmente, que creo que es como tiene que ser, pues, un poco la participación entre un actor y su director, ¿no? Tratar de ver qué pasa en la cabeza del... Porque hay muchas cosas que en la historia por ahí no se cuentan y uno tiene que también crear, pues, en base a lo que has conversado o te has entrevistado con el director, como que te tienes que crear una historia subterránea que va casi en paralelo, o una historia que capaz no se va a contar al público, pero que tienes que tú estártela contando y que te está pasando en ese momento, ¿no? Ese fue el asunto de cómo también a mí me gusta abordar los personajes, ¿no? O sea, hay cosas que vienen subterráneamente en ti y que no necesariamente el público las sabe, pero por ahí las intuye o hace que el personaje tenga más solidez o sea más aceptado por el público y se crea un poco... y crea lo que el actor está haciendo, ¿no? Debe haber sido, además... A lo menos así fue. Perdón, además debe haber sido un proceso muy particular porque, claro, era la primera película de Adrián también, ¿no? Su ópera prima y para ti... Bueno, como largometraje, pero vi un corto del río, creo, en base a un cuento de Cortázar. Claro. Fue parte de su escuela, en verdad... Pero como largometraje era su primer largometraje, ¿no? Claro, era su primer largometraje. Y para ti tu primer largo protagonista. Ahí nomás, ahí nomás, cada vez, digamos, de esta situación que fue tan espontánea de participar, y cada vez me fui convenciendo de que un chico tan joven, tan especial, tenía pues, o tiene hasta ahora, y va a tener y sigue teniendo un talento muy peculiar, muy grande. Y creo que tiene, pues, así para darnos acá en Perú un montón de películas que van a dar mucho que hablar, ¿no? De él, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, el río es un corto que él no lo promociona mucho, pero en verdad es un corto buenísimo, que lo hizo allá en Nueva York, creo. Y deberíamos verlo también, ¿no? Él tiene mucho potencial, definitivamente, pero igual creo que le estaremos... No, también la película que está ahí, la cucha que está ahí atrás... Ah, sí, que nos acompaña, justamente. ...es de su siguiente película, exacto. Y ahora, en pleno proceso de... Estaba en proceso de edición, una nueva largometraje nuevo, que he tenido también la suerte de participar. Ah, qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué perfecto! Jorge, que haré en la que hacemos un... Hay un trío... Es un personaje chico, pero bien bonito. Ah, eso va a estar de lujo, de lujo. Yo ya te iba a decir que, bueno, por supuesto, que haga más películas y que te siga llamando. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a avanzar... Es de la obligación. Vamos a avanzar, Víctor, ahora, porque si no el tiempo del Zoom también nos gana, con El Evangelio de la Carne, otra tremenda película de Eduardo Mendoza del año 2013. Creo que la hicimos medio en paralelo. O sea, yo estaba haciendo también algunas escenas de Limpiador. Ajá. Y en paralelo me tocaron algunas grabaciones del Evangelio. Más o menos fue por esas fechas. No, es también, aparte de ser una de las películas también emblemáticas del cine nacional, ¿no? Así es. Y un personaje también muy especial. Me gustó un montón. Era el falsificador de los dólares, ¿no? Y de ver cómo también se manejaba con sus operarios o con sus pinches. Y había una lógica, una lógica de Gasteril, digamos, ¿no? O sea, donde hay ciertas cosas que son lo que es verdad, verdad, y es una manera de defenderse, de una moral muy especial de las personas que delinquen, que están en contra de la ley, ¿no? Claro, te permitió hacer un trabajo diferente, ¿no? Te permitió hacer otro personaje alejado, quizás un poco, de los anteriores. Y eso es bueno, ¿no? Eso lo agradece siempre. Sí, sí. No, a mí me gusta ser medio camaleón. Me gusta estar así, no hacer una cosa muy parametrada, ¿no? Porque a veces hay también el asunto de que te van encasillando. Sobre todo la televisión tiende mucho a veces a encasillarte en algo porque es más rápido y tiene que salir más. Lo bueno del cine es que te da la posibilidad de madurar, de construir, de proponer, de experimentar cosas, ¿no? Claro. Y de ahí pasamos a una película muy política que es Caiga quien caiga, de Eduardo Guillot. Ah, verdad. Donde me permito hacer el cherry que yo comencé haciendo entrevistas justamente para este canal y recuerdo haber conversado contigo justamente por allá en la conferencia de prensa. Sí, pues el otro personaje también que era, digamos, Montesinos era el cerebro, pero detrás del cerebro estaba este personaje que es el que prácticamente manejaba detrás del poder toda la estrategia que Montesinos hacía, ¿no? Es un personaje también que existió en esta cúpula del mal, ¿no? Y también me caractericé un poco viendo la foto de él y tratando de parecerme un poco a él con unos bigotes, unos lentes y que también le gustó a Guillot, ¿no? Que también era su primera película, si no me equivoco, su ópera prima de Guillot, así que has participado en algunas óperas primas, pues él... ¿Su primera película? Ah, eso sí, ¿no? Sí. Bueno, yo lo conocí a él, he trabajado con él mucho tiempo atrás, cuando él estaba haciendo comerciales... Claro. Y yo lo ayudaba a veces en la parte escénica con los modelos o grupos de niños, de esa época nos conocemos. Y después veo que continúas con Papá YouTuber en el 2019 nomás, que nos dejó el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia con Papá YouTuber? Ah, eso fue una cosa disperciosa, bien, porque me dijo, tú propón, entonces comencé a hacer esas cosas y me salió un abogado bien especial, ¿no? Igual también me caractericé un poco diferente y que son esas cosas que me gustan. Me gustan al trabajar también la comedia y el humor, cuando los personajes tienen a veces esa chistita de humor sarcástico, humor negro o así, pues. Y eso es lo que es un poco en... Ah, no, perdón, tú me has hablado de... Papá YouTuber. Ah, no, ahí yo hice un profesor todavía mucho más especial. Estaba hablando de la otra peli. La de Locos de Amor. Locos de Amor. Sí, ya me parecía, ya me parecía. Regres. Lo que he dicho, lo que pasó en Locos de Amor. Claro, en Locos de Amor, ¿verdad? Y el caso de Papá YouTuber... Se ha hablado un poco de divorcio. Cuéntanos el de Papá YouTuber. Y el de Papá YouTuber era un profesor también muy especial, un poco de esos medio nerds, un poco un profesor del colegio que también tuve que caracterizado de otra manera. ¿Y qué tal esa experiencia con Papá YouTuber? Buenísima, pues, porque la historia es bien interesante, ¿no? De todo este manejo y de las influencias y de que nos metemos en ese mundo de la exhibición para poder conseguir cosas, ¿no? Y podemos hacer el vehículo, podemos tener suerte o mala suerte o ser la burla o ser el éxtasis de muchas otras personas, ¿no? Sí, me pareció una... son buenas películas que se han estado presentando en estos... en todo este interín de estos últimos tres años. Propuestas diferentes, muy especiales, ¿no? Igual como que se hizo una serie Zombies. Claro. Y que de ahí la serie Zombies, pero de ahí hicieron un largometraje, ¿no? Que también fue toda una superproducción... La película, sí. A nivel de maquillaje, de actuaciones y de todo eso, ¿no? Que también tuve la suerte de participar en una de esas películas así muy... Como que te... que te ponen en otra disyuntiva, ¿no? Porque tampoco no era la típica de los Zombies que hemos visto en las películas americanas, sino... Se usaba el... el asunto Zombies, pero dentro de otros planteamientos. Y eso es importante, es bueno. Y tenemos también tu participación en Larga Distancia. Esa es una película de Franco Finocchiaro. Y no se ha estrenado, creo, de manera comercial, pero ha estado en el Festival de Cine. O sea, no... Estuve en el Festival de Cine. En el Festival de Cine, claro. Ahí se presentó, pero todavía no se ha estrenado. Me imagino que debe estrenarse en algún momento. Ahí tuve... Era el director del colegio. Y con Miguel Iza, que era el padre de... Que iba a tratar de hacer el negocio, O de tratar de ver el caso de su hija, ¿no? Entonces... Que lo llevaba para un lado y otro. Que también un bonito personaje. Y bonita la experiencia con... Con su primera película de él, de Franco. ¿Ves? Otra ópera prima, Víctor. Ya estás especialista en las... Óperas primas. Sí, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival el año pasado. Es una película independiente, diría, pero muy interesante. En realidad... Sí, está muy bien. Que pronto se pueda ver, ¿no? Esperemos de manera comercial, cuando todos podamos volver a los cines. Bueno, este año, justamente, Víctor, te hemos visto en Locos de Amor 3. La tercera parte ya de esta saga, ¿no? Y también en un personaje muy divertido, muy interesante el que hiciste. Y bueno, así con eso vamos cerrando esta parte de tu carrera, ¿no? Porque en realidad, me imagino, como ya nos contaste, los proyectos continúan. Y nos has dicho ya... Te iba a preguntar en cuál te sientes mejor de las artes, pero creo que el cine también te apasiona tanto como el teatro, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Bueno, en verdad, en todo, me siento yo muy bien. No puedo decir que una cosa es mejor que la otra, porque en cada una de ellas disfrutas de manera diferente, porque es como una comida, ¿no? Que tiene diferentes ingredientes. Igual disfrutas de una comida a comer, de una comida de casa hecha por tu mamá, una comida de un sitio, de una provincia muy especial. Entonces, es un poco esa misma comida, que es la actuación o el contar la historia, vista de diferentes maneras, y sus procesos son tan especiales, tan diferentes, que todos son satisfactorios, al menos para mí, ¿no? Entonces, si me dicen toda la vida vas a hacer teatro, y parezco feliz, si me dicen cine, cine, televisión, televisión, o sea, ahora lo que es lo único que para mí, si no me gusta estar solo en un solo sitio, soy un medio saltimán, entonces sí me gusta estar recorriendo por todos los ámbitos, y con los diferentes amigos, a las situaciones nocturnas, con las charlas de aquí y allá, ¿no? Entonces, un poco soy medio saltimán. Entonces, sí, en ese sentido podría decir que a todo le doy un sitio para mí, ¿no? ¿Hay quizás algún personaje que sea el que te falte interpretar o que consideras que anhelas hacer? No sé lo que estaba pensando ahora, nunca un poco lo hacía en los primeros momentos, un poco el asunto de improvisar, un espectáculo de improvisación, hay performance, hay un poco de teatro, de comedia, cantar no tanto porque no sé cantar mucho, pero que haya una interrelación un poco con el público. Creo que esta circunstancia de esta pandemia nos va a llevar un poco a que este asunto del Zoom nos obligue un poco a tener al público presente, ¿no? O sea, vamos a tratar de construir algo que no será ni performance, ni teatro, ni cine, ni video, ni nada, sino te da un nuevo nombre que hará posible esta comunicación con el público que está en sus casas, ¿no? Que eso vamos a tenerlo para rato. Por último, yo quería preguntarte, ya todos te conocemos sobre el escenario, todos te conocemos en esta gran faceta tuya como es la actuación, pero ¿por qué la actuación? Quería saber por qué Víctor Prada escoge en un momento la actuación para su vida. Uy, eso es un poco complicado. En verdad, no he estado en el colegio, digamos, donde prácticamente se comienzan a salir las cosas. A mí más me gustaba escribir poesía y recitar poemas. Yo generalmente siempre salía en las actuaciones a recitar y ganaba fuegos florales en el colegio, este tipo de cosas. Más, ese era mi lado un poco más literario, si se puede decir, ¿no? Este, y por casualidad tuvimos un profesor de literatura que era un actor, Emilio Montero se llamaba Saldaña, Emilio Montero Saldaña, que era actor de histrión. Entonces, él un poco que nos comenzaba a dar pases o ir para el teatro, y sobre todo tenía una ficha cultural muy, que nos obligaba en el curso de literatura, que por lo menos en el año te tendrías que ver dos, tres, cuatro obras de teatro, ir al cine y apuntar los nombres de los directores, ver las películas, qué libros leído, a los museos. Entonces, esa era su evaluación periódica, ¿no? Y en algún momento dirigió una obra de teatro en el colegio, y yo actué, pero actué porque, bueno, tenía que hacerlo, pero no porque me llamara, pero sí, me gustaba mucho ver las obras de teatro, ir al cine, un poco casi medio, entre condillas, obligado por cumplir la tarea, pero a las sinfónicas también, cuando en el teatro municipal teníamos que ir a escuchar los conciertos y apuntar todo, qué es lo que habían tocado, qué es lo que habían hecho. Era una ficha bien especial, que yo no lo veo como parte del aprendizaje de ahora y de la motivación al nivel artístico de los estudiantes, ¿no? Y de ahí, en todo caso, como el profesor se fue y alguna vez él dijo, si alguna vez quieren ir a hacer, vean, vayan a la cabaña, y hay una escuela de arte dramática. Y ahí quedó en el olvido. Yo postulé a San Marcos, estuve, ingresé a San Marcos y ahí estuve estudiando sociología, ¿no? Pero como antes las clases eran hasta la una, dos de la tarde, y me quedaba el tiempo libre en la tarde, paseando, yendo por aquí, dice, ah, pero este sitio debe ser el que dijo el profesor en el parque de la exposición. Y me metí, vi, y justo coincidía que cerraban las inscripciones para la postulación en algunos días. Y dije, ah, y las clases eran a partir de las tres, cuatro de la tarde para hasta las diez de la noche, primero una más o menos. Y me inscribí, ingresé, y de ahí poco a poco comenzó la desaceleración entre la universidad y la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Poco a poco me inscribí en un curso, estuve como estudiante de esos eternos en San Marcos y poco a poco ya fui entrando a la vida actual, un poco como sin querer queriendo, como dice, ¿no? Qué genial, Víctor. O sea, fue un amor que se dio así de manera natural. Qué excelente. Sí, pues, o eso estaba ahí, estaba ahí y ya está. Estaba ahí para ti, porque... Por eso a veces digo, pero es que hay diferentes tipos de actores, a veces veo compañeros que sí, en el fondo sí tienen esa pasión sensible, sensible del actor y digo yo, a veces no tengo eso tan metido, soy un poco más frío en algunas cosas de eso, ¿no? Será porque... no, no, no sé. Pero bueno, los actores somos diferentes. Así es. Cada uno, Así es. Lo importante es los papeles que nos has dejado, lo que has representado, que definitivamente a nosotros sí nos ha conmovido en más de una ocasión, ¿no? Víctor, esta conversación ha estado excelente. Te voy a dejar para que no se nos corte también de un momento a otro. Ha sido súper desde acá, de Cine Aparte. Te saludamos y esperamos más películas. No sé si tú nos quieras decir algo final. No, bueno, que ahora mucha gente joven está probando con los cortos y verdad que eso hay un semillero exigente y veo a los futuros adrianes, digamos, que van a comenzar también a dar frutos. No hay una película con un cortometraje, hay buenísimos cortometrajes que he participado y con gente jovencita, por ejemplo, el ciego, el campeón de la muerte, ¿no? Entre otras tantas que están arriesgando a los chicos bastante, ¿no? Un poco quitándole la plata a sus papás así, chuchuchu, las propinas y con eso hacen sus corpos, ¿no? Me parece muy bien el riesgo que van corriendo y el ímpetu que tienen de de llevar sus trabajos a a festivales y algunos han sido medio premiados, invitados y todo eso. Me parece muy bien que esta generación que ha nacido con las tecnologías digitales la está aprovechando muy bien. Eso es excelente y así tendremos una mejor generación de cineastas aún. Te invitamos a que tú también seas como un embajador de cine aparte entonces porque todos estos chicos que conoces y tienes contacto con ellos invítalos a que sus cortos, tú sabes, nos los traigan a la plataforma y así más gente los pueda ver porque aquí nosotros tenemos películas, tenemos muchos cortos Les voy a comunicar que comuniquen con ustedes para que tengan una ventana. Así es, así es, háblale de nosotros que encantamos. Pero no hay ventanas para los, muy pocas ventanas para los cortos. Exacto, muy poca manera de proyectarlos. Entonces aquí todos los cortos son bienvenidos desde siempre. Pero Víctor, nos vamos a despedir. Te agradecemos un montón, un gran cariño de ir acá. Nos estamos viendo. Felicidades para todos ustedes. Y esperamos verte muy pronto de vuelta en el cine. Amigos de Cine Aparte, así hemos concluido nuestra conversación con Víctor Prada. Tremendo actor, ¿no es cierto? Seguro que todos lo recuerdan. Espero que les haya gustado. Déjame un comentario aquí abajo. Dime si quieres conocer de la vida de otro actor. Yo soy Kika Kige y me despido. Dentro de poco en otras semanas estaré trayéndoles una nueva entrevista a sus casas. Espero que todos estén cuidando mucho. Lávense bien las manos y nos vemos, espero, muy muy prontito de vuelta en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias!